Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero así arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad y se pierde su maraña Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana Ahí cae la lluvia, viene bien el sufrimiento Pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento Cuando viene la esperanza Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso, que tristes viven los niños En las casas de cartón Que alegres viven los perros Casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero al patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo el obrero Que triste Si oye la lluvia En las casas de cartón Que lejos pasa la esperanza De los brechos de cartón Que lejos pasa la esperanza La esperanza Que lejos pasa la esperanza Que lejos pasa la esperanza De los brechos de cartón Gracias.